¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Nos vamos en vivo a Chivilcoy, allí se encuentra la Presidenta de la Nación encabezando el acto de inauguración de obras de una nueva planta de la empresa Sancor en aquella localidad de la provincia de Buenos Aires. Allí la Presidenta de la Nación ante, por supuesto, los empresarios quienes forman la comisión directiva de la empresa y los trabajadores además de brindar su discurso en esta inauguración va a tener una serie de videoconferencias con diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires con las localidades de San Vicente, Escobar y Martínez. Hace instantes nada más veíamos imágenes previas de la recorrida de la Jefa de Estado por las nuevas instalaciones que esta planta de producción láctea tiene en Chivilcoy esta inauguración de obras que tienen por objetivo la adecuación tecnológica de esta planta industrial. Recordemos que Sancor tiene su planta de Chivilcoy en el kilómetro 5, en el kilómetro 161 de la ruta 5 en la provincia de Buenos Aires. Tal cual les anticipamos, videoconferencias previas las compartimos. 888, Avenida Parque Perón, Evita. Se encuentran allí el señor Administrador General de Vialidad Nacional, Ingeniero Nelson Perioti, el Intendente de San Vicente, contador Daniel Lizabatino, Daniel Alvarado, asesor de la Dirección Provincial de Vialidad y la directora de la Escuela Rural Número 5, Soledad Amadeo, una de las personas que se verá beneficiada con este acceso. Hola, San Vicente, Daniel, ¿cómo estás? Contanos que estamos inaugurando hoy un acceso muy importante en San Vicente, provincia de Buenos Aires. Además, creo que lleva el nombre de Perón y Evita el acceso, si mal no recuerdo. Te escuchamos. Buenos días, señora Presidenta. Bueno, muy contentos de estar acá en este momento. Que no estamos en la ruta porque el clima nos corrió, pero nos hemos juntado acá en el Salón de San Vicente de la Municipalidad para inaugurar formalmente este acceso que lleva el nombre de la Avenida Parque Perón-Evita. Esto en función de la vinculación que se genera desde este acceso hacia el mausoleo donde descansan los restos del General Perón y donde quizás algún día también descansen los restos de Evita. Por supuesto que en este momento nosotros lo que estamos evaluando es que la historia nos vuelve a juntar. La historia hace un parangón increíble porque hemos encontrado, buscando en folletos que nos han acercado desde una inmobiliaria, que en esa época, en 1949, cuando el General Perón inauguraba el Hospital Regional de San Vicente, se producía también el anuncio de la pavimentación de este acceso. La gran Avenida Rivadavia, así se la denominaba y que por supuesto iba a vincular San Vicente con Ezeiza, con la Ciudad de Buenos Aires. Han pasado más de 60 años y bueno, ha sido usted, señora Presidenta, la que ha logrado este acto de reparación histórica donde hemos pavimentado la actual Avenida Rivadavia y próximamente Avenida Parque Perón-Evita, según lo han decidido en el Consejo Deliberante. La verdad que Sabatino me sorprendes con lo de los 60 años, pero en realidad ya no me sorprende nada porque 60 años del anuncio y lo venimos a complementar nosotros y que sea justamente para el acceso, uno de los accesos sea a donde descansan los restos de Perón, bueno, en fin, una Argentina diferente. Así que estamos muy contentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabe que hace pocos días atrás, le cuento esto solamente, la señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación también hizo un acto de reparación histórica en el hospital que fundara Juan y Eva Perón porque vino a inaugurar la segunda etapa de las obras de la nueva guardia y fuimos a recorrer las obras de la tercera etapa. Así que dos hechos fundamentales que se han producido en San Vicente. Y falta un tercero que estábamos mirando recién que en un anuncio del año 1950, que por acá lo tenemos, se hablaba de la posibilidad de las obras que se iban a desarrollar en la laguna de San Vicente, a pocos metros de este acceso denominado ahora Avenida Parque Perón Evita, y que el general Perón le encargaba al coronel mercante su finalización. Esas obras aún no se han finalizado, son apenas 800, 900 metros que quizás con la posibilidad que tenemos de este gobierno que ha transformado nuestra Argentina y la provincia de Buenos Aires y San Vicente, podamos llegar a hacerlo. Un anuncio de 1949, los tres. Lo vamos a hacer, lo que no terminó mercante lo vamos a hacer nosotros. Bien, gracias, muchas gracias. Como todo. Dalo por hecho. Gracias, gracias Daniel. Y pasamos a Escobar. Y la última y cortita. Nos comunicamos ahora con la ciudad de Escobar en la provincia de Buenos Aires con motivo de la inauguración de los talleres de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Número 3, Eva Perón. Desde allí, el señor Ministro de Educación, profesor Alberto Sileoni, la señora Directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, doctora Nora de Lucía, la señora Directora de la Escuela de Educación Técnica Número 3, licenciada Nidia Curlo, el señor Jorge Landó, el profesor Hugo Cantero y los alumnos Luis Almirón de la Especialidad Electromecánica, Talía Perfecto de la Especialidad Maestro Mayor de Obras y Carolina Urquiza del área informática. Hola Escobar, ¿qué tal Alberto? Te veo micrófono en mano. Veo también a la Directora del Colegio, Nidia Curlo, también a la Ministra de Educación y también a nuestro Diputado Nacional por Escobar. Contanos la importancia de la inauguración de estos talleres de la Escuela Técnica en Escobar. Te escuchamos. ...un enunciasmo extraordinario que representan esos 12 millones de alumnos que tenemos y que tienen muchas ganas de contarte algunas cosas. Néstor Kirchner vino a esta escuela y prometió el anexo, estamos inaugurando ese anexo con mucha alegría. y estamos enlazando dos banderas que son de las más cercanas a nuestro corazón, Cristina. Ya vamos por 1.600 escuelas que van a ser 2.200 entre licitadas y en construcción y estamos en una escuela técnica. La recuperación de la escuela técnica es uno de los hechos más notorios de estos últimos años, así que felices con toda una comunidad de militantes, de educadores. Hoy es el Día del Profesor en la Argentina. De chicos, aquí estamos todos, Cristina, como para que vos decidas, está Luis, está Carolina, está Thalía, está Jorge, están todos escuchándote y queriendo dialogar con vos. Un abrazo realmente con el corazón de toda esta comunidad. Gracias. Yo quiero hablar con una persona muy especial para mí, a la que no conozco personalmente, pero tengo su carta que le entregó a Néstor Kirchner en junio del 2009. Seguramente, Randazzo, vos andabas por ahí acompañándolo a Néstor en la campaña y le pidieron esos talleres y él les prometió en aquel junio del 2009, donde había elecciones, que iba a construir esos talleres. Seguramente en esas elecciones tantísimos otros, le habrán prometido a tantísimos otros argentinos muchas cosas. Pero bueno, ahí estamos con lo que él prometió, con Nidia Curlo, la directora, y los talleres que Néstor Kirchner prometió en junio del 2009 para todos los pibes de la escuela técnica ahí en Escobar. Te escuchamos, Nidia, queremos escuchar tu voz como directora del colegio. Buenos días. Y para nosotros es decir que hoy es el objetivo cumplido de un terreno que compró la Asociación Cooperadora en el año 95 y que los profesores, los papás, los chicos fueron levantando las bases, pero que nunca se llegaba a construir, hasta que bueno, vino Néstor, tuvimos la suerte de hablar, nos preguntó qué necesitábamos y lo que necesita una escuela técnica son los talleres. Entonces realmente poder hoy inaugurar estos talleres después de tantas idas y vueltas, es una cosa muy emocionante por el sacrificio que han hecho todas las personas que estuvieron en la escuela, tiene 26 años. Hay profesores que estuvieron trabajando desde el principio, esto era una salita, después se fueron haciendo las aulas con el trabajo de los chicos, de los docentes. Entonces poder decir, tenemos una escuela técnica completa, es realmente el logro más feliz de todos. Y por supuesto es la intención de toda esta comunidad que la escuela lleve el nombre de Néstor, porque es quien realmente logró que se pudieran construir los talleres. Y además, bueno, no sé si hablar con los chicos que son los protagonistas de las cosas que pasan acá adentro. Gracias, Nidia. Te agradezco a vos, a toda la comunidad docente, a los papás, a los alumnos, a todos. A ver, ¿algún chico quiere hablar? ¿Algún chico, algún alumno de la escuela técnica? A ver, ahí está. ¿Cómo te llamás? Me llamo Luis Almirón. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días. Nada, quería agradecerle, quería agradecerle primero que todo, por parte mía y de todos mis compañeros, de todos los estudiantes de la técnica 3, agradecerle por esta posibilidad, por ayudarnos, por darnos más posibilidad de trabajo a los proyectos, todo lo que tenemos para dar y nada, agradecerle más que nada eso y después mostrarle nuestro proyecto que es algo que me gustaría que mostrárselo, no sé. A ver, dale. Lo veo, aquí estás, ahí están, con el proyecto. ¿Qué es? Ahí está. Lo que nosotros hicimos es un triciclo, es un triciclo para personas discapacitadas, o como lo llamamos nosotros, el titán. Triciclo para discapacitados, máquina para hacer copos de... Acá lo estamos viendo, perfecto. Copos de azúcar, claro. Qué bueno, para que un discapacitado... El objetivo de nosotros con los compañeros era ayudar a una persona específicamente con discapacidad, para tener una fuente de trabajo, para independizarla económicamente. Y nada, surgió esto entre compañeros. Y básicamente es eso, para ayudarlos, porque todos sabemos hoy en día que personas así se sienten incapaces, que no tienen esperanza, y lo que nosotros queremos mostrarles es que con esta especialidad que nos enseña el colegio, podemos mostrarles que podemos hacer algo para ayudarlos. Muy bien, Luis. Para ayudarlos a salir adelante. Y esto es lo que hicimos. Luis, déjame decirte a vos y a todos los chicos, a todas las chicas, a todos tus compañeros, a tus docentes, que necesitamos muchos más argentinos como ustedes, que piensen no solamente en ellos, sino también en lo que necesitan los demás. Muchas gracias y los felicito a todos, a los docentes, a los padres, a los papás, a los alumnos, un verdadero orgullo. Jorge, te escucho ahí, te pasaron el micrófono, Orlando, ¿cómo estás? Se asustó. Bueno, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Jorge? Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Talía es mi nombre, ¿cómo le va? Es un placer poder hablar con usted y agradecerle por todos los talleres y la posibilidad que nos da acá de estar presenciando este acto a mí y a todos mis compañeros y en representación de construcciones, le agradezco por todos los talleres que usted lo hizo y Néstor también en su momento cuando vino acá, así que, bueno, es un placer, gracias por todo. Y también quería mostrarle lo que han hecho los chicos en los talleres, que es la casita que ahí está viendo. Es una casita que tiene el portón automatizado. Una casita que qué? Así que, bueno, eso es lo que vamos haciendo, que tiene el portón automático, que se abre, se cierra solo. Qué bueno. Lo hicieron ustedes, contame. Con un Maestro Mayor de Obras, vos estás en construcciones. Sí, en construcciones. Sí, lo hicimos con la ayuda de todos los profesores, que la verdad que no me puedo quejar porque la educación con los docentes que usted pone, con los docentes que hay en el colegio, es espectacular. Así que muchas gracias por todo y por la educación que tiene el país, porque se necesita mucha educación como la que usted nos da. Usted nos enseña en realidad, día a día, nos enseña mucho. Y gracias a usted, nos da fuerza para seguir adelante, para poder aprender día a día. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, mi amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Escobar, a todos los chicos, las chicas, los docentes. Hermosos, hermosos. Gracias. Buen día. Pasamos ahora a la localidad de Martínez, también en la provincia de Buenos Aires, donde se inaugura el centro de transmisión de DirecTV Argentina. Desde allí, la señora Ministra de Industria, licenciada Débora Giorgi, el señor Vicepresidente de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales, doctor Francisco Barreto, el señor Director de Tecnología de DirecTV Argentina, doctor Eduardo Cabaná y María Laura Fernández Cordero, una de las empleadas de DirecTV. Hola Débora, ¿cómo estás? Micrófono en mano. Sé que estás en un centro muy importante inaugurando hoy en DirecTV que ha crecido geométricamente desde el año 2003 a la fecha, contanos... Yo soy abonada de DirecTV, así que yo soy abonada de DirecTV. Soy abonada de DirecTV. La verdad, no es por nada, pero tienen el mejor servicio de televisión, no digo nada, pero para mí es el mejor. Un aplauso. Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor. Bueno, Presidenta, acá estamos en... Hola, te escuchamos. Mañana me matan en todos los ojos cables, pero no importa, dale. Mañana me matan en todos los ojos cables, pero no importa. No. Estoy acostumbrada. Estamos acá en Martínez. Cierto. Bueno, no sabe lo que es la antena de transmisión que acabo de conocer, que nos convierte en uno de los centros de transmisión más importantes para toda la América Latina. Y también me mostraron los basamentos de la segunda antena que están ya por colocar ahora, dentro de pocos meses, empezado el armado. Claramente, desde el 2013 me estaba contando acá, Francisco, más de 700 trabajadores, 40 especializados técnicos, un crecimiento brutal durante este año de abonados, más de 200.000 nuevos abonados en el 2013. Y bueno, la verdad que una cosa antes de pasarle, ¿usted se acuerda que nos contaban que había un chico que había solucionado todos los problemas que se habían dado en una casi crisis en Estados Unidos, en DirecTV de Estados Unidos, y nadie le encontraba? Bueno, no es tan chico. Lo encontré acá, es acá Eduardo Kavanagh, pero bueno, me pareció importante y está un poco más crecido de lo que esperábamos, pero bueno. Lo quiero conocer, lo quiero conocer, lo quiero conocer, a ver, lo quiero conocer. Bueno, acá está. Bueno, a ver, Eduardo. ¿Dónde está? Pasar el micrófono. Un placer, señora Presidenta. Vos sabés que te quería conocer, vos tenías fama de bocho, el CEO global de DirecTV me dijo que vos terminaste solucionando un problema muy grave que tenían de sistemas en Estados Unidos y que los cuerpos técnicos estadounidenses no lo podían resolver y que lo terminaste resolviendo vos. Te digo, me llenó de orgullo como argentina que un argentino haya solucionado problemas en Estados Unidos, te escuchamos. Te agradezco mucho la opinión, pero realmente hay mucha gente competente en Argentina y sí, se dieron las cosas como que a veces los problemas locales, a veces sin tener tantos mecanismos de solución, uno le busca soluciones ingeniosas distintas y que a veces pasan desapercibidas cuando se tiene toda la tecnología, es simplemente lo que ocurrió. Así que sí, hemos mejorado mucho, gracias a ese trabajo, nuestra capacidad de broadcasting y de la capacidad de nuestros satélites, una mejor calidad ante problemas de tiempo, etcétera. Así que, pero bueno, muchas gracias por tus conceptos y... Además de talentoso, humilde, eso está bueno. No, por favor. Gracias, muchas gracias y la verdad que estamos... No, de nada. Hola señora Presidenta, lo que hacemos acá es el centro de monitoreo y lo que tenemos que hacer es, bueno, justamente chequear todas las señales de DirecTV, el video, el audio, la guía de toda la región de Latinoamérica y tratamos de anticiparnos a los problemas. Así que contamos con una alta tecnología para poder lograr eso, todos los días y las 24 horas, los 365 días del año. Muy bien, como hago yo, querida, solucionando las fallas y las cosas los 365 días del año. Soy DirecTV, pero más o menos. Gracias. Gracias Débora, muchas gracias. Y bueno, sí, con todas las antenas puestas, me apuntan acá, trato de tenerlas todas en funcionamiento, las antenas. Bueno, gracias a DirecTV por la confianza en la Argentina y también un poco, lo charlábamos recién con los integrantes de la mesa, el crecimiento exponencial revela también el crecimiento que ha tenido el consumo de los argentinos y la calidad de ese consumo que permite acceder al servicio como tienen ustedes. En villas, en nuestras villas, se ve también una antena. Yo sé que a algunos les molesta porque dicen, mirá, viven en la villa y tienen una antena de DirecTV. Pero ¿sabés qué? La verdad que es bueno que todos puedan acceder a mejor calidad de vida, cualquiera sea el lugar donde vivan. Nada, gracias DirecTV y un abrazo a todos. Muchas gracias. Y a continuación, el señor Intendente Municipal de Chivilcoy entregará a la señora Presidenta de la Nación el decreto que la declara huésped de honor de esta ciudad. Le hace entrega también de un obsequio. Se trata de una pulsera de perlas naturales. Y también recibe para Néstor Iván. Esta caja artesanal contiene una camisa, un pantalón y tuallón de baño bordado con sus iniciales, elaborada por la cooperativa Ramona de Chivilcoy, subsidiada por el Ministerio de Desarrollo Social.